Vamos a realizar un repaso por las distintas posibilidades que nos ofrece la opción de catálogo, búsqueda. Estamos dentro del perfil del bibliotecario del centro. Si nos fijamos, la pantalla está dividida en dos grandes partes, la parte superior y la parte inferior. ¿Qué encontramos en la parte superior? En la columna de la izquierda nos encontramos el listado de catálogo. Aquí están organizados por tipologías todos los fondos que están catalogados dentro de AviesWeb. Vemos, por ejemplo, que hay 4.632 fondos que corresponden al libro, 10 fondos que corresponden a publicaciones periódicas, 42 que corresponden a vídeo, etc. Estas categorías que encontramos aquí son fijas. No pueden ser modificadas, ni cambiadas, ni alteradas, ni añadidas, ni quitadas por el usuario. Es muy importante no confundir los fondos con los ejemplares de los que más tarde hablaremos. En la parte central encontramos un formulario de búsqueda sencilla. Nos permite realizar búsquedas en nuestra AviesWeb por un conjunto de campos limitado, pero suficiente para la mayor parte de las búsquedas que queramos realizar. Los campos que podemos utilizar para buscar son título, autor, descriptor de centro, que son los descriptores que se pueden utilizar libremente. Otro descriptor que corresponde a un conjunto cerrado de descriptores con fraza AviesWeb, colección, ISBN y CDU. Esto es un buscador con lo cual podemos utilizar uno o más campos para realizar la búsqueda. Si en el título, por ejemplo, ponemos cielos y en autor ponemos dulce y damos a buscar nos ofrece dos resultados cada uno correspondiente a una edición diferente. Si de nuevo damos a mostrar todos, limpiamos el formulario y nos aparece en la parte inferior la totalidad de registros de nuestra biblioteca. Un elemento muy importante que hay que recordar es que todas las búsquedas que realicemos mediante el formulario se ejecutarán sobre la categoría que hayamos seleccionado previamente en el listado de catálogo. Es decir, si seleccionamos vídeo y buscamos cielos de barro el resultado será cero porque no hay ningún vídeo que tenga ese título. Sin embargo, si seleccionamos libro y volvemos a teclear el mismo título el resultado será de dos fondos catalogados con ese título. En este formulario, además, tenemos un enlace a la opción de búsqueda avanzada que tiene muchas más posibilidades de adaptación a las necesidades del usuario que el formulario simple. En la parte de la derecha encontramos una sección de búsquedas preferidas nos permite archivar búsquedas de tal manera que no tengamos que ejecutarlas de nuevo. Si, por ejemplo, vamos a trabajar durante un periodo de tiempo con las emociones podemos buscar por el descriptor de centro emociones y sentimientos cuentos infantiles realizamos la búsqueda y encontramos que tenemos un pequeño número de resultados pero suficiente para lo que pretendemos. Vamos a archivar esta búsqueda como una búsqueda preferida. Escribimos aquí y guardamos de tal manera que si ahora limpiamos el formulario y ejecutamos la búsqueda desde las búsquedas preferidas el resultado que obtendremos será el mismo que teníamos antes pero realizado con mucha más rapidez. Cuando una búsqueda preferida deja de ser eficaz para nosotros podemos eliminarla pulsando en el icono de la goma de borrar. En la parte inferior de la pantalla tenemos el listado de fondos que están catalogados en AviesWeb es decir, el conjunto de registros. Como se puede ver están organizados por páginas con lo cual para ver todos tenemos que ir avanzando una a una. Los elementos que aparecen en la parte superior de la tabla nos sirven para realizar ordenaciones. Si clico en título realizo una ordenación alfabética de título lo mismo ocurre con autor o descriptor descriptor de centro, editorial, etc. Si nos fijamos al lado de cada uno de estos fondos aparecen varios iconos. Si clicamos encima del título accedemos a la ficha bibliográfica del fondo. Solamente podemos verla no podemos editarla. Si queremos realizar una edición tenemos que irnos a este icono. Clicando aquí podemos modificar la catalogación que inicialmente realizamos. El icono del cubito sirve para borrar ese fondo. Este otro icono nos indica el número de ejemplares que tiene asociado este título. Si clicamos sobre él podemos ver los ejemplares. Aquí vemos los tres ejemplares asociados. Y si clicamos sobre este otro icono añadiremos un nuevo ejemplar. Procedimiento que veremos más adelante. Si alguno de los ejemplares del fondo ha sido prestado ya en alguna ocasión aparecerá este icono que indica el número de lectores que ha tenido. Sabemos que este fondo ha tenido de momento un único lector. si clicamos sobre él podemos averiguar cuál es la persona que ha leído ese libro. el número ¡Gracias!